¿Quieres sentarte o quieres un rato de entrevista de pie? Pues mira, tengo un problema... ¿De qué tipo? Por la falda. ¿Entonces quieres hacer la entrevista de pie entero, entera, justo para...? Pero es que claro, lo podrías hacer... No, nos tenemos que sentarse. Habría que sentarse, por un momento hay que sentarse. Claro, nos tenemos que sentar... Lo que temes es que de pronto este chaval de aquí meriende, ¿no? De pronto... Este ahí... Y de pronto... Perdón, acércale un micro a este muchacho que quiere decir algo y no sé qué es... ¿Pero por qué dices tú que no, que no? Perdón. Vamos a ver. Acércale. Primero a ella, primero a ella. ¿Tú has tiempo de decir que es ciego? No, yo no lo conozco, pero creo que te has equivocado. ¿Acerca del micro a él, entonces? Te has equivocado. Yo que tú no me preocuparía mucho. ¿No? ¿Me ves bien? A ver. ¿Por qué? No es por ti, es por mí. Ah, gracias. Gracias. Entonces... Entonces... Confío en ti, si se me ve algo me dices, Marta... A ver. Vale, vale, perfecto. Vale, vale, vale. Vale, vale.